Azeites Maeva mantiene una apuesta sostenida por la calidad que la ha llevado a consolidarse como un referente para las grandes cadenas de distribución. Apoyada siempre en la investigación y desarrollo, aplicado tanto a los procesos como a los productos. Somos una empresa muy abierta a la investigación y al desarrollo. Entonces, contamos con un departamento en la Universidad de Granada, dependiente del CIDAF, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos Funcionales, del cual somos patronos de la Fundación y tenemos continuamente un equipo de investigadores trabajando en diferentes áreas. Desde la obtención de polifenoles para la aplicación a determinados cánceres de mama o de colon, hasta desarrollo de alimentos funcionales. Su aventura exportadora comenzó hacia 1992 y en 2000 abrió su primera delegación comercial. Actualmente tiene oficinas en China, Arabia Saudí, Francia, Estados Unidos y México. Nosotros no somos empresa por nuestra estructura de querer abarcarlo todo de golpe, pero sí cuando nos centramos en un mercado vamos a por él, ponemos los medios, tanto personas como técnicos, y tratamos de acometer el mercado. Y hasta ahora estamos teniendo éxito. La empresa es una multinacional que en su organización interna funciona con la operatividad de una PyME, que aplica una mentalidad flexible y abierta en la comercialización. Hay que saber adaptarse al país donde vas a intentar vender tus productos y no es el país el que se tiene que adaptar a lo que tú tienes, sino todo lo contrario. Lo segundo es tener un equipo de personas capacitado y fiable para trabajar en esos mercados. Si pueden ser locales, pues mucho mejor. Y lo demás, pues muchas ganas de trabajar y de invertir, porque al principio cuesta, tienes que viajar mucho y es una inversión hasta que esto se lanza.